¡Felicidad! ¡La nueva estrella amazónica! El soltero mi mozo, allí bonitos vivirás El soltero bonito, allí bonitos vivirás De cáncero ya no tendrás momentos para divertir De cáncero ya no tendrás diversión con tus amigos ¿Y dónde se encuentra la gente de San Pablo de Serena? ¡Al Serena vamos! ¡Eso! Un pasito a la izquierda y otro pasito a la derecha, vea Vamos a bailarlo bien bonito, bien bonito ¡Hey! 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 ¡Felicidad! ¡La nueva estrella amazónica! Eres soltero el mozo, allí bonitos vivirás Eres soltero bonito, allí bonitos vivirás De cáncero ya no tendrás momentos para divertir De cáncero ya no tendrás diversión con tus amigos ¡Una bulla la gente de San Pablo! ¡Una bulla la gente de San Pablo! ¡Hey! ¡Eso más fuerte, más fuerte! ¡Una bulla la gente de San Pablo! ¡Una bulla la gente de San Pablo! ¡La gente de Serena, la gente de San Pablo! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Claro que sí! ¡Una bulla la gente de San Pablo! ¡Hasta la gente de San Pablo! ¡Una mulla para la chelicita! ¡Toda la gente pasa negra! ¡Se está madrugada! ¡Hálseme la mano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y el rupito pasa negra! ¡Foto! ¡Foto! ¡Eso! ¡Datela vuelta! ¡Datela vuelta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vean! ¡Salud maestro! El soltero hermoso, así hermosito vivirás El soltero bonito, así bonito vivirás Me casado ya no te entiendes, como tú puedes vivir Me casado ya no te entiendes, divertida con tus amigos ¡Y todos están los que están disfrutando con solterías! ¡Los solteros y las solteritas! ¡Hálseme la mano! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Chula vida! ¡Chula vida! ¡Vean! ¡Así se baila aquí en la Amazonía espatoriana! ¡Hey! 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 ¡Cuidado! De solterita andamos, sin preocuparse de nada De solterita andamos, sin preocuparse de nada Me casado ya no te entiendes, no menos falta divertir Me casado ya no te entiendes, divertimos con tus amigos Y la bombita más chévere, vean A la bombita más chévere ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Seguimos, seguimos bailando! ¿Dónde están?